Haku Yantan Hatibi Nuku Hanen Riki Erika Katerin Rama Rama E Matoyuya Pronombres personales En el singular encontramos E, Mia, Ha E que significa yo Mia que significa Tu Y Ha que significa el o el Noa En el pronombre plural Que significa Ustedes Matu Nosotros Y Hatu Que significa ellos Y Habu Que significa ellas Con el pronombre personal Yo Voy a hacer una oración Que dice lo siguiente Yo como pescado Con el siguiente pronombre Que sería Mia Mia Es Mia Mia Shobo Masho Mi casa Pequeña Y Raki Yo como pescado Hay una oración Gracias.